Muy buenos días a todos mis suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo vídeo anatómico y hoy vamos a seguir entonces con los músculos del miembro superior. Ya en los vídeos anteriores hablamos de los músculos de la región del hombro y la región pectoral y hoy hablaremos acerca de los músculos de la región del brazo que es sólo una de las cuatro regiones del miembro superior. Entonces antes de comenzar el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal, aquí en la esquina inferior derecho les dejo un link a que ustedes al darle clic automáticamente quedan suscritos al canal para tener más acceso a mis vídeos y así ir creciendo en el canal. Entonces básicamente los músculos que vamos a encontrar en el brazo lo vamos a dividir en dos regiones, unos músculos que se encuentran en la región anterior que van a pasar a ser los músculos anteriores que son básicamente tres músculos. Hablaremos del bíceps brachial, hablaremos del músculo coracobrachial y del músculo brachial anterior. Vamos a ver que el bíceps brachial a su vez se compone de dos porciones que desglosearemos más adelante. El segundo grupo de músculos que hablaremos del brazo son los músculos de la región posterior que básicamente es un solo músculo, es el músculo tríceps brachial. Cuando ustedes vean la palabra brachial en anatomía hace alusión al brazo, por eso es que van a ver mucho en brazo la palabra brachial, hace alusión al brazo. Entonces este músculo tríceps brachial, su mismo nombre lo dice, está compuesto por tres porciones que ya también desglosaremos más adelante. Entonces antes de comenzar es muy importante que cada músculo, esto es muy repetitivo en todos mis vídeos de músculos, ustedes sepan que tienen que aprenderse cuatro cosas principales. Primero aprenderse el origen, aprenderse la inserción, que no es lo mismo que origen, aprenderse la inervación, es importante saber qué estructura nerviosa me mueve a ese músculo y también aprenderse lo que es la función, es decir qué función va a ejercer ese músculo cuando él se contraiga. Entonces algo que ustedes siempre tienen dudas es acerca de lo que significa origen y lo que significa inserción. No es lo mismo, cuando nosotros hablamos de origen muchos libros en vez de denominarlo origen lo llaman inserción fija. Mientras que cuando hablamos de inserción como tal, muchos libros lo llaman como inserción móvil. Es muy importante saber, me gusta mucho más llamarlo inserción fija y móvil porque ya te dice una vez qué parte del músculo es la que se mueve y ustedes entendiendo qué parte del músculo es la que se mueve ya van a poder saber cuál es la función de ese músculo. Les explico, el origen es la parte del músculo que no se mueve, que no se contrae o que se contrae muy poco, es decir es la parte del músculo de donde él se va a agarrar, de donde él se va a sostener, ese va a ser el apoyo, la base del músculo. Mientras que la inserción o inserción móvil es la parte del músculo que es la que se contrae, la que se retrae y la que es una acción donde ella se está agarrando. Por ejemplo, ahorita hablaremos del bíceps brachial, vamos a ver que su origen es aquí hasta el nivel del hombro y su inserción es en el antebrazo. Como les estoy explicando que el origen no se mueve, esta parte del músculo queda fijo, ves a la que la que se contrae es la parte donde ella se inserta que es el antebrazo, por eso es que la función del bíceps es mover el antebrazo y no es mover el hombro porque el hombro es la parte fija, es el origen. Mientras que la inserción es la parte móvil que es la del antebrazo, por eso ustedes nada más con saber cuál es el origen en la inserción de un músculo muy posiblemente puedan inferir más o menos cuál sea la función de ese músculo. Entonces comenzaremos primero con los músculos del grupo anterior y el primero de ellos que es el más superficial, vamos a irnos desde anterior hasta posterior, esta es una visión anterior del miembro superior derecho, es el bíceps brachial. Bíceps brachial significa dos cabezas, eso es lo que se refiere bíceps y brachial porque es la que está en el brazo. Hay otros músculos bíceps en el cuerpo como el bíceps femoral, por eso es tan importante que leen el apellido de brachial. Entonces este bíceps brachial tiene dos cabezas de origen, una cabeza medial que vamos a denominar cabeza corta y una cabeza lateral que vamos a denominar cabeza larga. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero es que yo veo que la medial es aparentemente más larga que la cabeza lateral, ya van a ver ahorita que no, la lateral es mucho más larga. Entonces la corta es la que realmente parece larga que es la cabeza medial, mientras que la larga es la que realmente parece corta que es la cabeza lateral, no se vayan a confundir en eso. Entonces, el origen de la cabeza medial, que vuelvo y les repito, es la cabeza corta, es de la apófisis coracoides de la escápula. Mientras que el origen de la cabeza larga, que lo vamos a ver ahorita muy bien, es a través del tubérculo supraglenoideo de la escápula. Aquí le puse supraespinoso, pero eso es un error de transcripción. Realmente el origen es tubérculo supraglenoideo, ese es el nombre anatómico. Entonces, esta cabeza larga se mete por todo lo que es la corredera bicipital, aquí queda atrapado entre el troquíter y el troquín y por este ligamento que es el ligamento transverso del húmero. Luego, por toda esta bolsa que es la bolsa subacromial y allí es que llega el tubérculo supraglenoide. Ahorita se lo vamos a dibujar mejor para que lo vean bien, porque esa es la cabeza larga. Entonces ambas cabezas se unen como una sola y se insertan, vean bien el tendón de inserción, que no es este que está arriba, sino este que está acá abajo, en lo que es la tuberosidad del radio. Ahora, a través de esta poneurosis, que es la poneurosis bicipital, ella también se inserta en el cúbito, pero en sí el propio tendón, el fuerte del bíceps, llega es a la tuberosidad del radio. Ahora, ¿qué va a pasar? Este es el origen, esta es la parte del bíceps que no se va a mover. Cuando él se contraiga, básicamente su función va a ser donde él se está insertando, que es en el radio del antebrazo, entonces su función, cuando él se contraiga, va a ser llevar el antebrazo hacia arriba y ese muchacho es el movimiento de flexión. Pero además de flexionar el antebrazo, ese músculo me ayuda a la supinación, por eso es que se dice que es flexión y supinación del antebrazo, no vayan a decir del brazo, a pesar de que es un músculo que está en el brazo, vean que ella jamás toca el húmero, que el húmero es el hueso del brazo, ella en sí toca es el antebrazo, por eso es que su función va a ser en el antebrazo, no en el brazo. Ahora, también se dice que este músculo coayuda a la flexión del brazo, pero no es su función principal, no se vayan a confundir, su función principal es la flexión del antebrazo. Ahora, vean bien esta imagen, aquí está la cabeza larga, como ella se mete por la corredera bicipital, pasa por la cabeza del húmero y vean donde realmente es su origen, en el tubérculo supraglenoideo, les repito, de lo que es la escápula. Aquí diseccionamos el bicebraquial, aquí vemos sus dos cabezas, aquí se ve muy bien el tendón, aquí se hace profundo, entonces aquí vemos sus dos cabezas, la corta y la larga, y aquí vemos su tendón de inserción en la tuberosidad radial. Vamos ahora a los dos músculos que están en el plano profundo de los anteriores, primero hablaremos del músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial, el mismo nombre te dice cuál es el origen y cuál es la inserción. Primero, se dice que el origen del músculo coracobraquial es a través de un tendón en común con la cabeza corta del bicebraquial, vean que es el mismo tendón para ambos músculos. Ahora, este músculo coracobraquial se inserta en la diáfisis humeral, por eso recibe el nombre de braquial. Ahora, ¿qué ustedes creen que haga el coracobraquial si se contrae? Básicamente, si él se contrae, no es que él no va a mover la apófisis coracoide, porque les expliqué que ese es el origen, esa es la parte fija. Su función va a ser llevar el brazo hacia adelante, por eso es que él es flexor del brazo, porque él se está insertando en el brazo, a diferencia del bicep, que como se insertaba en el antebrazo, era flexor del antebrazo. Este músculo coracobraquial es muy característico porque es el único músculo del brazo que es perforado por un nervio, es justamente este nervio, veremos más adelante qué es el nervio, qué lo inerva, es el nervio músculo cutáneo. Ahora hablaremos por último del músculo braquial. En muchos libros lo consiguen solamente con este nombre, en otros libros con el nombre de braquial anterior. Este músculo braquial se origina en la diáfisis humeral, la parte anterolateral, justo rodeando la inserción de este que es el deltoides, que lo vimos en los músculos del hombro. Entonces este braquial anterior está en la parte más inferior del húmero y se inserta en lo que es la apófisis coronoides del cúbito. Su función va a ser básicamente entonces flexionar al antebrazo, porque él se está insertando en el antebrazo. Vean siempre que la función es el lugar donde ya se está insertando. Ahora, sin excepción, todos los músculos anteriores del brazo, que son tres, están enervados por el nervio músculo cutáneo, que es un nervio que emerge de lo que es el plexo braquial. Ahora vamos a pasar rápidamente al único músculo que me compone la parte posterior del brazo, que es el tríceps braquial. Este músculo tríceps braquial se llama así porque está compuesto por tres cabezas. Una que va a ser la cabeza larga, que es esta que ustedes ven aquí, cuyo origen va a ser el tubérculo infraglenoideo. Me equivoqué muy mal a poner infraespinoso aquí, así como le puse supraespinoso allá. Es el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Entonces, la mnemotecnia es las cabezas largas son de los tubérculos glenoideos. La cabeza larga del bíceps, tubérculo supraglenoideo. Y la cabeza larga del tríceps, tubérculo infraglenoideo. Esa es la cabeza larga. La cabeza, perdón, esa es la cabeza larga, ok, bien. Luego tenemos el basto lateral o vaso externo. Este basto lateral se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral. Por encima de un surco que está aquí, que es el famoso surco del nervio radial. Ahorita lo veremos muy bien. Estos son los dos músculos que me ocupan el plano superficial. Este músculo se dispone en dos planos. Luego, vamos a ir a la tercera cabeza del tríceps. Ya tenemos cabeza larga, basto lateral. Tenemos que seccionar, aquí está la cabeza larga, seccionar al basto lateral. Y profundamente, en un plano más profundo, es que encontraremos el basto medial. Este basto medial también se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral. La diferencia con el basto externo es que esta lo hace por debajo del surco del nervio radial. Este que ven aquí es justamente el nervio radial. Entonces, las tres porciones del tríceps, hablo del basto medial, del basto lateral y de la cabeza larga, confluyen en este tendón que ustedes ven aquí, que es el famoso tendón trixipital. Y a través de ese tendón trixipital, se inserta en el olecranon del cubito. Entonces, básicamente, este músculo, que es el único posterior del brazo, es antagonista de los anteriores. Es decir, los anteriores flexionaban el antebrazo o el brazo, este músculo, básicamente, lo que hace es extenderme el antebrazo. Porque él se está insertando en el antebrazo. Por eso es que es totalmente antagonista. Ahora, este músculo, para que vean aquí bien en este esquema posterior, va a tener tres cabezas de orígenes. Vean este en el tubérculo de infraglenoideo. Este que ven aquí es el surco del nervio radial. Entonces, quien se origina por encima del surco es el basto externo. Y quien se origina por debajo del surco es el basto interno. Entonces, aquí están los orígenes de las tres cabezas del tríceps. Y esto que ven aquí en azul, marca la inserción en el olecranon del cubito. Entonces, todos los músculos posteriores del brazo y del antebrazo, sin excepción, están enervados por el nervio radial. No se les olvide. Entonces, este músculo está enervado por el nervio radial. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte al circulito que te sale aquí. Dale like, me puedes seguir en Instagram en arroba juanpizosanchez1315. Aquí les haré más videos para que puedan seguirme. Muchísimas gracias por su colaboración.